¿Por qué los equipos de arriba de la tabla general son los que asumen posturas menos contundentes, menos claras, menos propositivas en un duelo en el que se juegan la vida? ¿Por qué le conceden ese perdón al equipo rival que es el obligado a correr los riesgos por las situaciones del reglamento? Y en lugar de aprovechar eso para tirarse sobre ellos, se hacen hacia atrás, los dejan crecer, los esperan a ver si pueden cazar alguna y no muestran esa misma actitud. A mí me sorprende que Rayados y América hayan caído como cayeron. Yo entiendo que Rayados, y lo he dicho, jugó en el clásico a lo mismo que había venido jugando todo el torneo. Eso no se le puede reprochar porque jugando así hizo 40 puntos. Pero si ves que es el partido determinante, que las cosas no están claras, que te la juegas al filo de la navaja a que pueda pasar lo que pasó, no tienes un plan B. O sea, entiendo la idea básica y con esas saltas, pero a medida que el partido transcurre, no tiene este equipo los personajes, los jugadores, la calidad para poder ir a tratar de comerse al rival aprovechando que el rival es el que está presionado y aprovechando que se supone que fuiste mejor que el rival en el torneo de liga y por eso estás en las posiciones de tabla general que tienes. Similar le pasó a la América. Dice Paunovic que el fútbol de la liguilla no era un fútbol de propuestas, sino era un fútbol de ánimo, de entusiasmo, de motivación. Bueno, creo que siempre tiene que haber una propuesta, no puede salir uno nada más echarle ganas, pero las ganas que se sumaron a la propuesta terminaron por dar resultados, terminaron por ser más efectivas. Dicen que el perdido va a todas, tal vez por eso estos equipos que necesitaban del resultado estuvieron dispuestos a correr más riesgos, ya estaban perdidos. Pero lo que no entiendo es por qué los de arriba no pueden mantener esa mentalidad y ser ellos los que pongan en aprietos a los rivales. Y es un fenómeno muy constante en el fútbol, en donde los equipos que tienen la ventaja se encierran, se achican, se tiran atrás y les entra un miedo y un pánico increíble. ¿Por qué si hiciste 40 puntos o más de 30 y tantos puntos como el América y estás en primer y segundo lugar de la tabla general? No te puedes parar con otra autoridad en tu propia casa para buscar un mejor resultado, un resultado que dé comodidad. El apurado y el asustado debe ser el rival. Y terminaron siendo presas, no digo fáciles, pero presas los equipos de arriba y viene el eterno dilema de la liguilla. Yo creo que una cosa es el sistema y otra cosa es la personalidad con la que asumes el reto de un partido que es decisivo y que es determinante. De sistemas podemos discutir, pero de voluntad, de deseos y de valentía. Como dijo Bucetich, nos faltó atrevimiento, si les faltó mucho atrevimiento, porque dejaron que Tigres se mantuviera vivo mucho tiempo y al final, al final les costó la vida, como también le pasó a la América con una hazaña todavía superior de Chivas, porque Chivas necesitaba ganar por dos goles. Mete uno y le empatan y después anota uno y se lo anulan y después de eso anota dos. Increíble, era impensable que todo esto pudiera pasar y al final el resultado favoreciera a Chivas. Es imperdonable lo que ha sucedido con estos dos equipos y no porque en el fútbol no puedas perder, pero lo único que no es negociable son las formas y lamentablemente los de arriba perdieron como si fuesen los de abajo.